Muy buenos días, soy el Capitán Segundo de Infantería, Ubaldojuel Cortés Martínez. Nos encontramos en el 23 Batón de Infantería para explicarles un poco acerca de la aplicación del Plan DN-III que se llevará a cabo en esta ciudad debido al inicio de la temporada invernal. ¿En qué va a coincidir la aplicación del plan? Bueno, se van a instalar puntos de alimentación en lugares previamente analizados donde se encuentra un mayor índice de población civil con vulnerabilidad como pueden ser niños, mujeres, gente de la tercera edad e indigentes. Estos puntos pueden ser la central camionera, albergues y colonias con un alto índice de población con vulnerabilidad.